Mierda ¿Qué ha pasado señorita? ¿Qué ha pasado? No, solo es que han entrado a la puerta, le han embujado y ya estaba sentado. ¿Te han agredido a ti? ¿Qué? ¿Te han agredido? No, solo es que cuando quería salir, me dijo que no llamara a la policía. ¿Quién te dijo eso? No lo puedo ver, no lo puedo ver. ¿De qué sacas hoy? No lo puedo ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!